Lo verdadero, lo verdadero, subscribers, que es lo que ustedes dicen, dándole la vuelta al mundo, gracias a todos ustedes que le dan me gusta, que comparten los videos y comentan. Mi gente, tan activo, papá, y seguiremos activos con la bendición de Dios. Oye la que hay, al jociador y al que anda buscando oportunidades, el que no anda buscando oportunidades y no está jociando, le dice Lambón. Hay muchas palabras que se usan por gentes que ni siquiera saben el significado. Busquen el significado de la palabra Lambón. Mi gente, Lambón es una persona que, está cayendo una lluvita chévere ahora. Lambón es una persona, mi gente, vamos a poner que no agrega nada, que no suma nada al coro, si hay una salida. O sea, aparte de que no pone, no suma nada en el coro, o sea, quizás no hace que el coro esté más bacano, que esto y que lo otro, ¿me entiendes? Según yo entiendo, corríganme ahí, eso, un Lambón, ahora. ¿Qué te gustaría grabar? Porque has grabado con c*** de gente. ¿Con quién tú crees? Mi sueño, mi featuring favorito, sabes, que siempre es Romero Santos. Y yo tengo, el día que yo conozca a Romero, voy a decir, siéntese ahí, caballero, mi respeto. Escucha esto, búscate a alguien que haga bachata, que todo se va a ir mundial. Ah, y tiene que ser bachata. Sí, en su mundo, sí, yo sí. No la voy a cantar aquí, pero ya yo tengo el coro y todo. ¿Qué le va a gustar? Espérate, uu, 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 o sea, ya tú tienes el temito para Romero. Bueno, él escogió el tema y tú le metes el verso. No, no, yo tengo ahí el concepto de la canción, para que él grabe el coro y eso y ahí yo desarrollo. Pero la mayoría de las canciones que yo hago con los artistas así, ya que están establecidas, que vienen de mi parte, pues yo, ya yo las estructuras, las llamo con la mente. Una persona que esté en joseo y buscando oportunidades, para mí no es un lambón. Ahí te voy a poner el ejemplo. En la música urbana se usa mucho de que, ah, el alfa es un lambón, el alfa es un lambón, el alfa es un lambón, el alfa es un lambón. Lambón. ¿Por qué? ¿Por qué está buscando oportunidades? ¿Por qué quiere hacer música con los tigres que están? ¿Ah? ¿Por qué quiere progresar y tirar para adelante? Eso es un lambón. ¿Qué pasa, mi niño? Oye, a eso le llaman lambón. Me inspiro en este video. Por un video de Mike Towers. Se lo voy a tratar de poner aquí. Es un video de Mike Towers como Luzco TV. Una entrevista. Y el tipo lo ha dicho, cada vez que tiene la oportunidad, él lo dice. Quiero grabar un tema con Romeo Santos. Así que se hace, mi rey, no hay que esperar de que los managers hablen. No, yo tengo boca, yo voy a hablar y yo voy a hacer que esa colaboración pase. Si hubiera sido el alfa, le dicen, que lambón, lambonazo, atrás de un future de Romeo, tú no lambón, que Romeo no te va a hacer caso, que lambonazo, que lambón, que lambón. Si fuera el alfa. Pero que tampoco sería un lambón. Porque una colaboración con Romeo Santos le va a sumar a Romeo también. Porque Romeo no tiene la fanaticada urbana. Romeo lo que tiene es la mujer y los tigres que les gusta la bachata y que se van en romance y beben. ¿Me entiendes? Se van a sumar los dos. Eso no es lambón. Muy bien por Mike Towers. Y muy bien por cada quien que trata de buscarle una oportunidad. Eso no es lambón, mi gente. Si hay un empresario, si hay un empresario que tiene fincas, un ejemplo, y tú quieres trabajar para ese empresario, tú no le estás lambiendo, bro. Porque tú le vas a sumar a él, tú vas a trabajar para él. Te van a pagar, pero tú vas a hacer un trabajo a cabo. Tú vas, tú vas, ¿me entiendes? Tú vas a meter mano, eso no es lambón, bro. Eso no es lambón. Mira, la está llorando mucho ahora. ¡Lambéle! Como vuelvo y te repito, busquen ahí. Ahí le voy a poner la definición de lambón. De lambón para el dominicano. Porque yo estaba leyendo definiciones de lambón en diferentes países. Eso cambia la definición. Por ejemplo, estaba chequeando. En general, lambón es como un chivato. Lo que nosotros le digamos chivato, a lo que aquí también le dicen chota. Eso viene siendo un lambón también para muchos latinos. Estaba buscando ahí la definición y lo dicen. Una persona que como que le gusta estar metido en los chismes para ir chismes para adelante, esto es un lambón. Hay mucha definición de lambón. Yo lo que te digo es que el que está joseando y haciendo su movida y tratando de tirar para adelante, eso no es un lambón. ¿Cómo vamos a considerar a El Alfa un lambón? Porque quiere grabar con Daddy Yankee, por ejemplo. Está en joseo. Está en joseo. Lambón fuera que el de todo el tiempo con Daddy Yankee y no joseo una colaboración, eso es un lambón. Que tú no sumas al coro, tú estás ahí, nada más ahí, 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 ahí. Tú no sumas. Tú no quieres tirar para adelante. Para mí sí es un lambón. Mike Towers, atrás de una colaboración con Romeo Santos. Y Romeo le va a llegar, porque tampoco estamos hablando de cualquier artista. Mike Towers es un artista completo. Te imaginas una colaboración, una canción como Ella y yo. Don Omar, flow Don Omar y Romeo Santos, ella y yo. Eso es un himno, mi gente. Flow, flow bachatero, reggaetonero. Flow, you know. Y ya Romeo le dio la oportunidad a Noel AA. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Y también le dio la oportunidad a Ozuna. Digo de darle la oportunidad. Porque ya Romeo es un artista legendario, establecido por muchos, muchos años. Pero cuando colaboró con Anuel, Anuel estaba en su mejor momento. Cuando colaboró con Ozuna, Ozuna estaba en su mejor momento. Ahí ni Anuel la envió, ni la envió Ozuna para hacerle esa colaboración. Le llegaste, porque ellos le sumaron a Romeo. Romeo no estaba pegado en esos momentos. Y tampoco estaba como en ese flow trap. Que eso fue una pandemia cuando el trap estaba de lleno. Ahora lo que hay es Guaracha y Dembo y flow, you know. Pero en verdad, en verdad, vamos sacando eso de la cabeza, mi gente. Que lo artista de nosotros, los dominicanos, y lo artista de nosotros, los boricuos, lo artista de nosotros, colombianos, y lo artista de nosotros, latinos, mundial. Lo que están tratando de hacer, lo que hicieron mucho antes, que no se veía. Tratar de tirar para adelante y tratar de hacer colaboraciones. Porque eso era lo que hacían los artistas antes. Lo que pasa es que antes no había un YouTube. Antes lo que había era televisión. Y nada de eso llegaba a la televisión, ¿me entiendes? Está lloviendo muchísimo, mi gente. No sé si ustedes pueden escuchar la lluvia. Que lo duro que no puedan escucharla. Porque está de pinga. Más bueno que así. Oye, la que hay, mi gente. Trabaje, José. Póngase para lo suyo. Olvídese de lo que la gente diga, que la gente siempre va a hablar. La gente siempre va a hablar. Ahí está Maichau, buscando una colaboración con Romeo. Qué bien. Ahí está Maichau, buscando una colaboración con Romeo. Qué lambón. Ahí está Maichau, buscando una colaboración con Romeo. Eso no se va a dar. Ahí. La gente va a hablar, mi gente. La gente va a hablar como sea. Hacen un palo, un himno. Y van a ver gente que le van a dar, no me gusta. Van a ver gente que va a decir que eso no está. Y van a ver gente que no lo va a apoyar. Por más que sea un himno. Por más que la canción de Ratatá. Porque eso es parte del sistema. Eso es lo que hace que el mundo siga rodando. Eso es lo que hace que el mundo siga dando vueltas. Y que la música corra para aquí y para allá. Un mal comentario. Es más, los haters mueven los proyectos más rápido que el natural. ¿Por qué? Porque el hater está pendiente de todo. Tres. Para escucharte lo nuevo de Maichau y Romeo. Es una porquería. Eso no sirve. Viste. Ya él me habló de eso a mí negativamente. Pero yo voy y le escucho y me encanta y me gusta. Pero fue un hater que me puso a escucharla. Viste ya. El hater hace un trabajo perfecto. El hater es necesario. Ahora. No existe eso de Lambón. Cuando el artista está a un nivel. Cuando el artista está pegado. Y cuando el artista tiene un talento demostrado. Maichau es un artista completo que ha hecho todo. Todo, todos los ritmos Maichau ha demostrado que la rompe y se pegan los temas. El tipo tiene un don encima de él ahora mismo. ¿Me entienden? Y esa es la que hay mi gente. Busquen, busquen las definiciones de la palabra. Que yo antes usaba muchas palabras que no sabía ni el significado. Creía que sabía el significado. Pero existe lo siguiente. Es depende de quien tú aprendas esa palabra. Que tú crees que va a saber el significado. Porque si tu mamá. Si tu mamá. Desde que tú naciste. Te dice. Esto es así, 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 así. Pero tu mamá estaba equivocada. Tú también estás equivocado. Y eso es lo que está pasando con muchas cosas mi gente. Hay que buscar el significado de muchas palabras que están en nuestro vocabulario. Que uno ni las sabe. Y uno habla feo. ¿Me entienden? Vuelvo y repito. El que está joseando. Y el que está tirando para adelante. Y creando oportunidades. Es, no es un lambón. Mike Towers. Es un joseador. El alfa, el jefe. Es un joseador. No un lambón. Déjense de eso. Esa es la que hay. ¡Valleyos. ¡Suéar! ¡Fax!